Bueno, seguimos Estamos hablando con el diputado Mauricio D'Alessandro sobre esta dinámica realidad política bonaerense y decías Mauricio que vos ves como en un futuro, digamos, en el futuro electoral de la Argentina hacia el 2015 que es el recambio y en las próximas elecciones ves una salida por el peronismo de derecha, digamos, por lo que se podría denominar una centro derecha en la Argentina. Ahora, mucho se ha hablado también en los últimos meses de un acuerdo tácito entre el denarvaísmo y el siolismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es esa relación realmente? Más allá de la pirotecnia pública entre el denarvaísmo y el siolismo en la provincia de Buenos Aires. No, y bueno, la relación es buena y denarvaís tiene claro que sioli podría ser un buen presidente para la Argentina. Esto no significa que no haya diferencia, básicamente porque sioli es un hombre maniatado por el kirchnerismo, golpeado por el kirchnerismo, sometido a una suerte de submarino, no se lo pone y cuando está violeta se lo saca del agua, siempre asfixiado, ¿no? Ahora, pero evidentemente... La figura es dura, pero es así, ¿no? Es decir, la figura es tremenda, pero evidentemente hay una relación de conveniencia mutua porque la verdad que... Vocación por el agua y por la asfixia, sí, bueno, la gente... No, porque también sioli ha llegado a los lugares que ha llegado de la mano del kirchnerismo. Y el kirchnerismo ha llegado a los lugares que ha llegado de la mano del kirchnerismo. No, de conveniencia mutua, por eso te lo plantean esas cosas. Sí, bueno, pero el tema... Es difícil dar el salto, y además porque el gobierno acá ha ido generando o cometiendo errores básicamente por una realidad económica. Se agotó el modelo desde que murió Néstor en el año 2008 que el modelo es deficitario. La Argentina tiene un problema de inversión hoy, grave, caída de inversión interanual 15% del año pasado a este. ¿Qué pasa? Nadie quiere poner un banco en la Argentina. Cuando viene la estatización de YPF, yo como tenía mi corazoncito, siempre... A mí me gusta la idea de empresas públicas manejadas. Espero que... Siempre pensé que se podían manejar mejor que en la época de Alfonsín con los radicales. Mejor que en la época de Menem que se vendieron o se desguasaron. Y en un momento lo creí, porque además la idea esta de la juventud, una juventud brillante, como decir... Los dos únicos partidos que usan la juventud son el PRO y el kirchnerismo, ¿no? Es decir, la cámpora y el PRO. Es decir, la diferencia es que los del PRO estudian diseño de indumentaria y los de la cámpora consecuencia de la muerte de Chávez en América Latina. Pero en definitiva los dos le han dado participación a la juventud y es interesante. Todo esto ha generado una nueva burocracia. Son jóvenes que entran para hacer una carrera en el Estado. Es decir, con buenos sueldos en algunos casos y con la idea de que pueden llegar a algo en la política. Todo esto ha generado una idea de que puede haber empresas públicas manejadas por jóvenes inteligentes que no vienen a afanársela ni a robársela y que creen en el Estado como manejando algunos resortes de la economía. Dentro de esto, cuando pasa lo de YPF, yo estaba feliz por la estatización. Y algunos me decían, dentro del narvaísmo, y compañero mío me decían, eh, Mauricio, pero esto siempre va a pasar lo mismo. ¿Quién va a venir a invertir en un país, en una compañía manejada por los K? Ah, no subestimes esto, porque no te olvides que los franceses de Total fueron a Irak, le quemaban los pozos, le mataban a los franceses y volvieron. Si los tipos negociaban con Saddam, el capitán no le importa, va a venir acá. Lo que no me di cuenta, un salame yo, es que Monero no le iba a dejar sacar la plata. Me olvidé de algo fundamental. Por eso es que YPF, una empresa petrolera, no logra ganar dinero ni logra inversión, porque después no te dejan sacar la plata. Encima que entrás el dólar a cinco, cuando lo querés sacar, hay errores graves. Y esto, ¿por qué el kirchnerismo comete este tipo de errores graves? Porque en el sistema, el modelo está agotado, el modelo es deficitario, ya hemos dicho hace cinco años que no le íbamos a pedir nunca más un crédito a nadie. Entonces, no tenemos plata suficiente, tampoco como en la casa. El tipo que no quiere pedir un crédito, porque no quiere ir al banco, porque odia a los bancos, pero resulta que gana menos de lo que gasta. ¿Qué le pasa al tipo? Lo mismo que le pasa al Estado argentino, tiene que empezar a emitir. Es decir, el Estado emite para poder financiarse. Y eso hace que el modelo esté agotado y nadie se atreve a salir de este modelo. Porque en la práctica, este modelo está igual que el menemismo del 97, 98. Era claro que el uno a uno había reventado por todos lados, pero el tipo no le quedaba otro, se hundió, el menemismo se hundió con su propio modelo. Y hay veces que los modelos se agotan. Pero me parece que las diferencias son notables, aunque entre el menemismo del 99, lo que había sido el país y lo que es hoy. Me parece que hay situaciones... No, sí, lo menemismo decía, por eso digo, la economía... Absolutamente diferente. Pero, sí, pero pensá esto, Nora, 74, cuando los jóvenes, todos queríamos sacarlo a... Alguna similidad hubo, similitudes entre esa época. No todo el mundo, éramos jóvenes, queríamos la revolución, queríamos esto, la distribución. La pobreza era 3,8, el punto de pobreza. Se fue al 8% con el plan de Martínez Dios, un plan hecho a sangre y fuego para robarse, espolear la riqueza argentina, se fue al 8. Al 41 con la hiperinflación en el 89 de Alfonsín. Bajó al 20 con menemismo, al 20%, con el plan de Cavallo. Echando gente, otro plan destinado a echar a la gente a la calle, regalar a las empresas, bajó al 20%. Se fue al 30 después del tequilazo, del tequila, y ya sobre el final del menemismo. Y se fue al 51 con Alfonsín, con De la Rúa. De la Rúa. Sí, pero hoy ronda entre el 25 y el 30%, de acuerdo a mediciones privadas. Es decir, vamos a poner el 22, estamos igual, es decir, estamos en el kirchnerismo, después de 10 años exitosos, después de un modelo que fue muy exitoso en el principio, estamos igual que en la peor época de Menem, en cuanto a pobreza. Después vendrá la discusión. Sí, hay que, es muy discutible también cuál es el parámetro. Sí, porque no tenemos INDEC, porque no tenemos INDEC. Bueno, ese es uno de los grandes problemas en el punto de vista ha sido el manejo del INDEC, eso es indudable. Y eso ha ido generando muchos errores en el modelo, y el modelo se agotó, y no hay forma de que nadie quiera saber. O sea, el otro día, ¿qué diferencia hay entre María Estela Martínez de Perón diciéndole no le peguen a Mondelli, en el 75, ahora es tan joven que ni sabés, pero ella reúne a Mondelli después de la caída de Celestino Rodrigo, en la CGT, y cuando la CGT lo empieza a aguchar y dice no le peguen a Mondelli, es hoy cuando le dicen a Lorenzino ven que no se quiere ir, y Lorenzino diciendo yo me quiero ir. Si la economía es un misil gallego, no tiene cabeza, o sea, es un caso increíble lo que está pasando. Bueno, pero esto en Argentina pasa desde hace mucho, se puede decir que el último ministro de Economía con mayor presencia fue Lavagna, en la primera etapa del kirchnerismo, y después la política económica la definió Kirchner en su momento. Sí, pero Kirchner sabía que era elemental, pero tenía conocimientos elementales. Ahora, pero no es medio injusto eso de decir que Kirchner era como el que sabía, porque ahora se murió y pasa a ser como él era dialoguista, comprensivo, sabe. No, dialoguista no era, no. Bueno, pero algunos lo describen como que era el que sabía ser política y de pronto ella es... El peronismo, el peronismo, viste como ella, es de la época de Apolo, lo dice muy bien Silvia Mercado en su libro sobre Apolo. El peronismo, cuando vienen los gobiernos militares, está fuera del poder, defiende mucho las libertades individuales y es quien paga el costo de todas las dictaduras, ¿no?, básicamente. Ahora, cuando está en el poder, tiene un tuficio autoritario, le gusta... Ahora, Mauricio... Kirchner participaba de eso, Kirchner tenía un germen autoritario en eso. Pero hoy en día vos podés decir que en la Argentina realmente se vive un proceso autoritario. No, no, pero digo, el peronismo tiene un tuficio, no, no. Al contrario, se puede decir de todo. O sea, acá todo el mundo dice cualquier cosa de la presidencia... Cualquier cosa, sí, ningún tipo de... Cualquier cosa, sí, ningún tipo de coro, ya no se habla de... Bueno, vos sabés que yo en el Twitter yo tengo 70.000 seguidores ahí en Dalesa Mauricio, con doble S, parece que... Ah, bueno, pará, así te voy a seguir. Yo me hice uno porque me inventan Twitter, entonces... A mí me ha cambiado. Bueno, a mí es una buena herramienta. Y yo generalmente lo que trato es de no tener posturas abiertas, porque es muy fácil conseguir 200.000 seguidores y te decís, Cristina es una perra, en dos minutos conseguir 200.000 seguidores. Igual que del otro lado, hay un montón de energúmenos, algunos pagos, que si vos decís, mañeto, se tiene que morir mañana, también te he conseguido 100.000 seguidores. Estamos siendo víctimas de esa división. Yo creo que hoy por hoy ya a Cristina no le queda otra, porque todos los días la salen a matar, evidentemente lo que le queda es contestar con la misma. Pero creo que esto se tiene que terminar, y legítimamente se tiene que terminar el día que Cristina se vaya, en 2015, y tiene que dejar de intentar alumbrar o parir nuevas pariciones, repitiendo por gracia, de camadas K. Es decir, la realidad es que ya estaba, tuvo un modelo que funcionó muy bien y se agotó. Y lo mejor que podía hacer es un soft landing, es irse sin que se sienta el carreteo o el golpeteo en la pista cuando se aterrice. Es decir, es un compromiso de todos. La oposición muchas veces no está a la altura. Lo que pasa es que es tan difícil hoy tratar de reconocer las cosas buenas de un lado y de otro, porque inmediatamente se levantan las voces. Yo hoy veía un video del nenito ese adorable que habla de Cristina y dice, quiero ver a Cristina, quiero ver la vida real. Puse un Twitter diciendo, adorable, la mejor Cristina, casi me mata, no se anticá. Si casi me mata, salieron, que lo decís en broma, hay mucha irritación. Y en esto hay una responsabilidad de la clase política. Sí, de una clase política, no sé si denominar la clase, pero de parte de dirigentes políticos que también se prenden en una lógica mediática y que les interesa más eso que un sustento o un debate real de ideas. Sí, vos lo conocías a Lucas Carrasco, que yo admiro y no soy amigo. Sí, yo lo he visto, la verdad, invitado en el programa en el que trabajo en la tele, pero no tengo... Sí, vos lo viste el día de Dante Palma. Sí, yo estuve ese día. Vos estabas el día de la pelea con Dante Palma. A mí me parece que Dante se abusó de él ese día. No, ese día fue lamentable. Fue lamentable. Pero digo, pero Lucas Carrasco es un buen ejemplo. Es decir, si uno quiere hacer un debate, independientemente, después te puede gustar o no, pero se queja, y se queja más o menos de lo que percibe todo el mundo, desde su locura, desde su... Pero, es decir, siente que por decir algunas cosas deja de ser K, enseguida siente que por decir algunas cosas lo usan los anti-K, él tiene ese blog maravilloso que es La República de la Soja, donde él dice cosas que es lo que siente... Los chicos y los locos dicen la verdad. Es decir, no puede ser que todo lo que haga Cristina está mal. No puede ser que uno todo lo que haga Cristina... Yo vi la reforma judicial. La reforma judicial tiene dos graves errores. Lo demás está bien. Lo demás está perfecto. Y una gran hipocresía. Porque una de las leyes es que se entre al poder judicial por concurso. Y yo quiero ser el secretario de Cristina. Quiero ser el chofer de Cristina. Es decir, ¿por qué no hay sorteo para los miles de personas que trabajan en la Administración Central? Que se llevan más de la mitad de los recursos nacionales. En un país donde la inversión en infraestructura es el 3%, por eso se inunda, se agota, las rutas son un chichón. Hay mucha hipocresía. Al juez sí, el secretario lo tenés que nombrar por sorteo. Ahora Cristina, el jardinero, el de BAE lo tiene... Bueno, ahora lo modificaron eso. ¿De qué? El secretario, el juez que lo nombró el juez. Sí, bueno, pero esta era la voluntad. Es de una gran hipocresía democratizar la justicia. La justicia no tiene que ser ni siquiera democrática. La justicia está para controlar que nosotros, los vivos que somos legisladores y ejecutivos, no querramos todos los días correr el alambre de los derechos de la gente. La justicia tiene que estar para cuando nosotros votamos algunas leyes, como en la provincia de Buenos Aires, que terminan haciendo un tipo que pague cinco veces la patente y se la vamos aumentando porque necesitamos, porque estamos gastando mucho en la Administración Central y le volvemos a cambiar la patente cada vez que mi mamá dice pero yo ya pagué la patente esta. Venga la justicia y diga, no, muchachos, se le está yendo la mano. Usted tiene que hacer ejecutar el presupuesto que tienen, hagan las obras que se comprometieron. Para eso está la justicia, para controlar a nosotros. Por eso no les gustan los gobiernos. Y el daño que le hace Cristina a la supuesta democratización que cuatro estúpidos alrededor repiten como loros es que esto que queda, el próximo gobierno no lo cambia. Y por ahí es el mío, pero no lo va a cambiar porque el poder no es sonso. Por eso la ley de amparo judicial. El amparo judicial, que es otra, la limitación de las cautelares, otra basura que hicieron. Nunca yo hubiese podido sacar el amparo contra la privatización de aerolíneas, nunca hubiese podido hacer volar de vuelta a la línea argentina, nunca hubiese podido parar la privatización de aeropuertos hasta que no estuviera constituido el ORFNA y el lente regulador. Nunca hubiese podido. Nunca hubiésemos podido parar el aumento de tarifas del aeropuerto con los dólares en la época después del estallido radical, con el dólar 18 dólares en la tasa de aeropuerto, de embarque, vos te acordás. Si todo eso no funcionaría, no va a funcionar con esta limitación de la copa, porque está hecho para el poder. En este momento se lo quieren aplicar a Clarín, que le importa tres pitos, a Clarín nunca lo van a conmover con esto, tiene 150.000 abogados. Ahora para hacer un amparo tenés que poner a tu casa... ¿Te imaginás mi mamá tratando de sacar 10.000 dólares del banco, como hice yo en el 2002, poniendo la casa de garantía? Pobre vieja, prefiere que le saquen los 10.000 dólares, no quiere pisar nunca más un banco. Es decir, la realidad es que se hace mucho daño. Y el poder no es sonso. Yo te decía, la creación de los amparos, el amparo, el derecho de amparo, ¿qué es el amparo? Poder ir a la justicia para decir, el Ejecutivo me está afanando, el Ejecutivo me está haciendo algo que no quiero, el Ejecutivo me está violando el derecho de propiedad, o el derecho de libertad, o el derecho de agremiarme. Pero una cosa es el amparo, otra cosa son las cautelares. Sí, es lo mismo, porque el amparo solo existe... El amparo es la ejaculación precoz del derecho, lo mismo que las cautelares, es lo mismo, participa de lo mismo. La ley de amparo está de virtud, está reformada por la limitación de las cautelares. Vos podés hacer el amparo. Un amparo sin cautelar no sirve para nada, lo único que sirve es la cautelar, porque es la decisión ante la desproporción del ataque. Ahora, pero Mauricio, lo que también existió, y esto es evidente, es un abuso de las cautelares... Pero ¿cómo no van a abusar si el kirchnerismo hizo 12 recusaciones de jueces para que pasaran al fuero contencioso? El primero que le metió en la mano la justicia fue el menemismo, y el segundo el kirchnerismo, con una gran vocación, por toquetear todos los fueros. Claro que sí. Y por supuesto que se abusa Clarín. Es un especialista en abusarse. Pero no nos olvidemos que del otro lado hay miles de jueces genuflexos porque están apretados. Hay 57 vacantes sin cubrir con los concursos terminados y las ternas puestas. Hay 170 tipos en la Argentina que Cristina tiene en la carpeta arriba del escritorio y no los designa. Y no es solo que no designe esos 57, porque es morosa, porque no se decide a ver cuál va a ser mejor para la justicia legítima, sino que tiene 170 tipos que cada día que tienen que firmar piensan que si firman algo contra el gobierno salen de los 57 cargos. Escuchame, eso es una extorsión para la gente que tiene que firmar ahí. Y por supuesto, y ahora se le pararon de manos, porque la justicia, por supuesto que es corporativa, pero no es este el camino. El camino era realmente hacer concursos en serio y no manosearlo. En el 2006, estos jueces que están ahora, Casanelo, del cual equivocadamente piensan que va a jugar... Es decir, Casanelo es inmanejable, no se confunda con Casanelo. Muchos se confunden creyendo que van a lograr que la lleve... Va y va a terminar con un problema, va a terminar preso, va es. Necesariamente va a terminar preso. No va a alcanzar... Es decir, nosotros, en el 2006, nosotros presenciamos un proyecto de Cristina que era achicar el Consejo de la Magistratura. Hubo muchas quejas. ¿Por qué? Porque se decía que no estaba funcionando bien. Y ahora lo quieren agrandar. Es decir, que del 2006 ahora, todo lo que se nombraron estuvo mal, todo lo que se hizo estuvo mal. Evidentemente no funciona el Consejo de la Magistratura. Pero no funciona porque a los políticos le metemos la mano, Nora. Somos nosotros los que le metemos la mano. Eso es una realidad. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero no se arregla con más política eso. Se arregla con menos política. Pero si la política, escúchame, a mí hay una... Yo no soy abogada, pero leyendo cómo se maneja, vamos a decir, bueno, están muchos sectores, cuestionan el tema este del voto popular para las integrantes del Consejo de la Magistratura. Y no sé cuántos recursos presentados en la justicia hoy en día. Porque esto supuestamente... Van a salir bien. Van a salir bien. El primero es el de Haylan. Partidiza al Consejo de la Magistratura. Ahora, las asociaciones de abogados, todos se presentan, son listas políticas. Todos juegan políticamente con alguno u otro partido político. ¿Cuál es la diferencia? Que se elige... Que haya voto popular. Que haya voto popular y que se elijan corporativamente. Que haya mil tipos que elijan a los representantes y a mil abogados. Porque vuelvo a decir, la justicia no tiene que ser democrática. Es mentira. La justicia tiene que velar por la democracia. Bueno, pero... Es mentira. Porque no puede estar atada a un resultado electoral. Pero de hecho no está. No está, porque en el Consejo de la Magistratura la representación es un político. Hay políticos de la oposición, hay políticos del oficialismo, hay académicos. Es mucho más difícil a un académico decir... Pero todos juegan políticamente, Mauricio. Los representantes, los abogados... El hombre es un ser eminentemente político. Por eso. Entonces me parece que es sincerar una cuestión. No, pero cuando vos llevas eso a una elección de mayorías, cuando vos decididamente vas por la justicia, es decir, la presencia de un voto popular en el marco de una elección va a llevar necesariamente a convertir la justicia en un elemento al servicio del poder ejecutivo de turno. Y no va a ser el daño en esta, porque no lo va a disfrutar Cristina esto. Lo va a disfrutar el nuevo gobierno, que por ahí está bien con Clarín. Por ahí termina... Porque, a ver, los medios no van a volver a hacer lo mismo después de este zafarrancho que armaron, ¿no? Debo decir, cuando Daniel Vila reestructura, como pide la ley de medio, y pone a su hija... Es decir, divide entre... Necesariamente también lo podría hacer Ernestina Hernández Noble. Poner a dos hijos, va a poner a Mañeto, Mañeto a los hijos. Es decir, este cuento en la ley de medio termina mal. Es decir, cuando el nuevo gobierno asuma, probablemente ya se hayan terminado todos estos reclamos judiciales que impiden o paralizan el tema del Consejo de la Magistratura y lo va a disfrutar el nuevo gobierno. Y no lo va a soltar nunca más, como te decía, porque el amparo lo creó la Corte Suprema en el año 57, en pleno dictadura de la Libertadora, para evitar que cerraran un diario en Mercedes. En el 66, Fiorini, con el honganiato, con la dictadura de honganía, se armó la ley de amparo que hoy está vigente. Esa ley de amparo es menos restrictiva de las medidas cautelares que la que hizo Cristina. Estamos peor que en la dictadura. Y la realidad es que nadie la cambió nunca, ni Kirchner, ni Menem, ¿sabes por qué? Porque es la misma ley que quiere Macri acá en la capital. Por eso es gracioso cuando salen algunos gallinacios de Oscar a quejarse de que hay una medida cautelar que le limita a Macri el tema de la ley de medios, esto que sacó de la libertad de prensa, hicieron un amparo y consiguieron un amparo. Eso es lo que no pueden hacer en la capital, no lo pueden hacer en la nación, lo pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires, pero no en la nación. Es decir, lo que hemos creado, hemos truito y Macri y Cristina son lo mismo en esto. Bueno, vamos a ver cómo se instrumenta. Por ahí seguimos en otros programas más adelante, a ver qué pasa cuando empiece a ponerse en vigencia la reforma judicial, porque hasta ahora lo que hay son muchos cuestionamientos judiciales y está paralizado. Bueno, todavía no está paralizada. Todavía no está paralizada porque no hay definición. Han especulado hasta en eso, no han dejado 10 días para... han corrido la fecha de promulgación para que no haya tiempo y se pueda... A mí, digamos, es probable que yo sea candidato para el Consejo de la Magistratura. Sí, para el Consejo. Es probable que sea, por lo menos me han dicho que les gustaría que sea, pero la verdad que es una locura, es una locura, y también la limitación, de la cual habla menos la clase política. Toda la oposición te escucha. No habla de la limitación de las cautelarias, porque, como te digo, saben que les conviene. Al poder le conviene esta limitación de cautelarias. Es un asco que pase esto, para la gente común. La gente no se da cuenta, pero es un asco que pase. Bueno, ahora te propongo un pequeño juego para terminar. Así sacás alguna... Diego Schurman tenía uno parecido. Sí, me dijeron eso, mi ex compañero de página, amigo. No estaban tan lindos. No estaban tan preparadas. La producción de QM es así. A ver, dámela. Bueno, Casal, porque hablamos un poco de la provincia de Buenos Aires. Casal. Ministro de Justicia y Secretaría de la provincia. El hombre más conocido después de Scioli. Eso en sí mismo no quiere decir nada. No, bueno, por eso, porque trabaja mucho, ¿no? Porque trabaja mucho. Una gran capacidad de trabajo. Cumple las expectativas de muchas partes de la sociedad. Por ejemplo, mano dura para la policía. ¿Vos estás de acuerdo con la política de Casal? No, no estoy de acuerdo con la política de Casal. Ni siquiera estoy demasiado de acuerdo con la ley que sacamos de escarcelaciones, que prohíbe la escarcelación a cuando una persona... Bueno, pero en realidad esa fue cuestionada por la justicia, ahora volvió un nuevo proyecto. Sí, vuelve un nuevo proyecto, pero básicamente lo que hace Casal es... transmitir lo que la gente quiere. La gente quiere, si cuando tú es víctima de un hecho de inseguridad, quiere que le corten la mano al tipo. Pero no me parece que sea... La forma de legislar no puede ser lo que piensa la gente, porque la gente como víctima no es lo ideal. Como víctima, ¿no? Hay que estar sereno para legislar. A ver esta, si me tocó un poquito más fácil. Sí, mandame un K para que pueda... A ver... Ah, Karina Rabollini. Bueno. Sí, Karina. Algunos dicen, en esa nota de Pagni mencionaban a Karina Rabollini. A Karina, candidata eterna. Candidata eterna. Bueno, una mujer que sabe guardar su lugar y que influencia bastante en el gobernador. Ha hecho una buena tarea social. Y no es común que alguien que viene del mundo del modelaje pueda ocupar ese lugar. Generalmente las mujeres son conflictivas. Quieren... No, los hombres también. No, no. No, no. No, las mujeres como esposas de una figura importante. Son conflictivas. Hace bien su papel. Es digna. Ah, Alberto Fernández. Alberto Fernández. No le dio resultado el régimen al que se somete físico. No, uno no puede haber formado parte del gobierno durante tanto tiempo y después decir que está todo mal o que... No parece... No es una figura que yo vea con simpatía dentro de la política. Me parece una buena persona. Lo conozco como abogado, pero no con la política jamás. Me parece que alguien que participó en un lugar tan importante de un gobierno no puede después aparecer diciendo que estaba todo mal. ¿Y la última? Uy, se enojo. Bueno... Mariotto. Mariotto, el vicegobernador. Sí, no hay ninguno fácil. Pero son todos... ¿Viste que están todos vinculados a la provincia de Buenos Aires? Mariotto, si le hubiese dejado manejar... Si le hubiese dejado a Mariotto manejar la ley de medio le hubiese hecho mucho mejor que Sabatella, para empezar. Mariotto es el Marcelo Marcote de la política para los K. Una gran esperanza. Muchas horas de televisión cuando era chico, pero después... Creo que le quiso poner una cuota de racionalidad al avance de la cámpora en la legislatura y eso lo terminó desdibujando. Pero es un hombre inteligente, con lo cual creo que cuando está... De los que van a quedar en la política cuando esta ola de impulsividad pase, él va a tener un lugar. Bueno, muchísimas gracias. Esta entrevista con Notas Verdaderas. Acá nos trasladamos al estudio de abogado del doctor Mauricio D'Alessandro y no hablamos de todas sus incursiones... Mediáticas, que es lo que más me gusta. Podrías haber dicho... Televisivas. ¿Podrías decir que yo alguna vez fui flaco? Que vos me conociste, flaco. Muy flaco, éramos tan jóvenes. Vos estás igual. Gracias. Me voy con este... No sé, esto tampoco quiere decir nada. Pero bueno, hasta la próxima semana en Notas Verdaderas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!